¿Qué onda pariente? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, soy Facundo Moroz y hoy vamos a hablar de algo muy interesante que me preguntan siempre. ¿Cómo hacer para que el audio suene así? ¿Con qué micrófono se tienen que grabar? ¿Qué marca recomiendo? Este micrófono que tengo acá es de la marca FIFINE TECHNOLOGY que hoy en día, gracias a Dios, está auspiciando este vídeo. El modelo que tengo en uso ahora es el F700, pero del que vamos a hablar ahora, porque gracias a esta marca que me mandó algunos productos a mi domicilio en Argentina, cabe destacar que la marca es de afuera y lo bueno es que en dos semanas ya tenía mis productos acá. Es una marca, me mandaron dos, la verdad es que me mandaron dos. Esto es una webcam HD 1080 que la voy a mostrar en otro vídeo. Así que para eso los invito a suscribirse a mi canal y también a que visiten la web de FIFINE TECHNOLOGY porque quiero que vean los productos que tienen ahí y que ustedes valoren cuál es el mejor de los productos de esa web, que me lo pongan acá abajo, así yo se lo puedo pedir a la marca, que me lo manden y poder sortearlos acá en el canal. El producto que les voy a mostrar está acá adentro de esta caja, es el K678. Sí, es un micrófono condensador de escritorio que viene con un pie increíble. Por ejemplo, este es otro modelo que tiene brazo tijera. Este que te voy a mostrar acá viene en este embalaje, esta es la caja original. Vamos a ir sacando y vamos a mostrar de qué se trata el contenido. Bueno, es una caja que es increíble, está súper, súper, súper linda. La textura de la caja es muy, muy bonita y es bastante pesado este producto. Lo que dice la caja es que tiene dos lados el micrófono que lo van a poder ver ahora. Son estos dos lugares, ¿ven? Sí, tiene la parte de adelante, la parte de atrás y dentro de las inscripciones tenemos un micrófono cardioide. Todo lo que tengamos delante de ese micrófono es lo que va a captar el sonido que va a estar grabando. Tenemos 16 milímetros de diafragma que creo que está bastante bien, también a razón de lo que vale nuestro micrófono. Es algo bastante bueno y una excelente calidad de sonido. Como esta caja de acá. Casi se me escapa, casi, casi. Bueno, vamos, sin más, vamos a abrirla. Muy bien, destapamos y ahí se nos cayó la tarjetita de la marca que es Fifine, como les digo. La web es FifineMicrophone.com También si quieren escribirle un mail lo voy a poner acá abajo después para que lo puedan llegar a apreciar. Bueno, tenemos el manual de usuario, que es un manualcito bastante extenso, que nos explica cómo ensamblar el micrófono, que son tres piezas, la verdad es bastante sencillo. Y otra cosa que voy a destacar antes de empezar con esto es que yo, por ejemplo, soy usuario de Mac. Y cuando sos usuario de Mac hay muchas cosas que no podés utilizar. Lo bueno es que esta marca pensó en gente como nosotros. Sí, los que somos usuarios de Mac, Windows, Linux, somos completamente distintos. Este tipo de periféricos son válidos para las tres marcas, tanto para Mac, como para Windows, como para Linux. Aclarado esto, sigamos adelante con el video. Acá tenemos una lista de cosas que por ahí nos pueden llegar a ser útiles a la hora de conectar el micrófono y demás. Pero realmente esto es para quien lo quiera leer porque es bastante sencillo. Ahora lo vamos a ver en el video. Tenemos la esponja que recubre todo esto acá arriba. Sacamos nuestra esponja y lo primero que nos encontramos es la parte de abajo del micrófono con una clavija para poder conectarlo, si quisiéramos, a un brazo de tijera. Que en este caso no viene incluido dentro de la caja. Pero sí lo que viene incluido es el pie que tenemos acá, que es para hacer base y apoyarlo en nuestro escritorio. Pasemos a la acción y ver de qué se trata este producto increíble de la marca FIFINE que tenemos acá. Vamos a sacar nuestro micro. Voy a dejarlo primero en el escritorio y les voy a contar que son tres artículos los que tenemos dentro de la caja. ¿O dónde está? Acá. Este es el enganche que tenemos ahí y vamos a sacar también, ya que está, la caja donde nos viene el cable. Bueno, la caja es esto, viene ahí con una esponja para que no se mueva, es una esponja rígida, lo cual va a hacer que no se golpee y que llegue en condiciones a donde ustedes se lo lleven. Además es práctica por si se la tienen que llevar a casa de un colega para hacer streaming o si están haciendo algún proyecto con algún amigo lo pueden transportar perfectamente acá. Muy bien, este es el micrófono, vamos a mostrar primero la calidad, mirá cómo se ve esto, la textura cuando uno lo toca por primera vez el micrófono es súper suave, es suave y muy muy confortable la textura que tiene. El peso no sabría decírtelo exactamente a ojo, pero si lo miramos en la caja pesa 420 gramos. Bastante pesado el micrófono, medio kilo, se siente, se siente el peso y eso va a hacer que en nuestro escritorio no se esté sacudiendo ni moviendo. Bueno, como te digo, es todo negro el micrófono por donde uno lo mire, ahí tenemos las entradas para lo que sería, por ejemplo, el cable del auricular porque tiene retorno. Este es un micrófono que cabe destacar que lo bueno es que ustedes pueden controlar el retorno con los auriculares, se enchufan un par de auriculares y a correr. Está genial el hecho de que ustedes puedan monitorizar, esa es la palabra, monitorizar el sonido que están metiendo al micrófono. O sea, con el micrófono captan por acá y con los auriculares ustedes escuchan el retorno. Además, este pie es móvil, ustedes lo pueden deslizar para poder acomodarlo como ustedes quieran. Esto lo pueden desenroscar, esto se desenrosca, si mostramos acá, esto lo desenroscamos y ahí podríamos nosotros sacar lo que es el pie para pasar a conectarlo con esto que tenemos acá. Que esto iría en la parte del brazo tijera, si lo quisieran poner al igual que este lo pueden hacer. Yo como tiene un pie que es hermoso y maravilloso lo dejaría siempre así. A destacar que tiene este micrófono es que en la parte de abajo van a ver, ahí lo pueden llegar a ver, que tiene los antideslizantes. Eso sirve para que en nuestro escritorio esto no se mueva, pero ya teniendo en cuenta el peso que tiene el micrófono va a ser muy difícil que se mueva. Es hermoso. Todo el micrófono es de metal. Lo escuchan. Es todo de metal. Incluso la cápsula que tiene. Ven, esa cápsula también es de metal. Es bárbaro. Todo bien protegido y yo juraría que esto tiene como puesto un antipop porque no puedo llegar a ver para el otro lado. Que va a evitar que nuestro sonido de la P, cuando uno pronuncia P, 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 se termina escuchando y eso queda a veces medio como feo en los directos o en los videos. Entonces este micrófono tendría seguramente dentro algo que recubre porque no se ve para el lado de adentro. A diferencia de este otro que, por ejemplo, no sé si lo pueden llegar a ver, ahí se ve. Pero bueno, este micrófono también es muy muy bueno y no se le siente tanto lo que se llama la P, ese golpe que es impresionante a veces como se escucha en otros videos. Otra cosa que me llama la atención y que me parece maravilloso es este control que tenemos acá. Acá podemos regular la ganancia del micrófono. Si está muy bajito, automáticamente podemos subirlo y esto aumentaría o disminuye el control de volumen. El otro micrófono que tengo no lo tiene eso, pero bueno, son características de un micrófono que es mucho mejor. Estamos dando un salto en calidad tanto al setup como a los periféricos que ya teníamos o que tenemos en nuestro estudio o en nuestro espacio. Y acá tenemos el otro botón que es, como te decía, el del retorno. Con este, uno se conecta a un auricular por acá abajo, puede llegar a monitorizar y darse cuenta si está sonando más fuerte o menos fuerte. Lo siguiente que vamos a hacer es seguir abriendo los artículos que nos venían dentro de la caja de nuestro micrófono K678. Vamos a sacar el cable. El cable viene muy bien resguardado, ahora lo pueden ver. Tiene la marca. Ahí se los muestro, que se vea bien, bien, bien claro. El cable está muy bien, se siente bastante firme porque es un cable de USB 2.0 que además, un lindo detalle que tiene es que se le ve la marca ahí. Es un muy lindo detalle por parte de Fifine. Lo que tenemos es un velcro. Este velcro hace que nosotros podamos tener guardado o recogido nuestro cable y tenerlo bien protegido. Así no está dando vueltas por ahí, que es incómodo tener los cables siempre sueltos. Y esto es un detallito, a ver si se puede ver, de la marca. Ahí tendríamos Fifine. Y del otro lado tenemos el USB que viene con un capuchón. Vamos a sacar esto y vamos a pasar a conectar nuestro micrófono. Tengo ganas de probarlo a ver cómo es que funciona. Quiero ver si supera a mi otro micrófono que es el F700. La conexión es súper sencilla. Vamos a pasar a agarrar nuestro cable 2.0. Este es igual que el cable de conexión del mando de la Play 3. Conectamos. Ahí ya estaríamos. Acá acuérdense que va el... ¿Dónde está? Este artículo. Que esto lo podemos conectar a base de rosca acá. Y esto haría que lo podamos enganchar a un brazo tijera. Que no va a ser el caso porque lo voy a dejar en mi escritorio. Que yo tengo todo combinado con colores negros. Y esto viene espectacular. Es muy pero muy bonito cómo está pintado nuestro micrófono en color negro. Yo lo voy a conectar esto a un extensor de cable USB que tengo. Un extensor de puertos. Porque acuérdense que hay micrófonos como por ejemplo este. Sí yo lo tengo conectado a un Phantom Power para que suene un poco más de lo que suena habitualmente. Este tipo de micrófonos. Este que te estoy mostrando ahora. Que es el K678. No necesita una conexión Phantom Power. Si se la quieren poner, bárbaro. Pero no necesitaría una conexión Phantom Power. Lo cual hace que uno se termine ahorrando un dinero. Créanme que los Phantom Power no valen baratos. Así que es un detalle por parte de la marca que no necesite usar este micro uno de ellos. Bueno, una vez conectado lo que vemos es nuestra luz verde de que Fifine está funcionando. Este botón verde es el botón del muteo. Si ustedes por ejemplo apretan este botón. Automáticamente el micrófono ahora está funcionando. Sigo grabando con este. Todavía no vamos a hacer la prueba de sonido. Pero cuando yo aprieto este botón queda completamente bloqueado el micrófono. Y no estaría transmitiendo ni tampoco grabando sonido. Es algo bastante piola que no todos los micrófonos lo tienen. Y se valora gracias a que este producto lo tenga. Bien, solamente nos quedaría probar cómo es que suena este hermoso micrófono. Y para eso vamos a hacer un test de sonido. Y ahora también voy a conectar los auriculares para ver cómo es transmitir algo y escucharse a la vez. Ya tengo abierto mi programa de grabación de audio. Y vamos a hacer una prueba a ver cómo es que funciona esto. Bien, ahora sí ya tengo los auriculares colocados. Y también los conecté ahí abajo en el Jack 3.5. Para los que me vayan a preguntar. Cualquier auricular que tenga Jack 3.5 va a ser válido para poder conectar esta historieta. Así que voy a ponerme los auriculares y vamos a hacer lo siguiente. A la cuenta de 3 voy a poner a grabar este micrófono. Y vamos a pasar a escuchar a ver cómo es que funciona. No voy a activar el retorno y después lo voy a ir sumando una vez que ya esté hablando. Así que 1, 2, 3. Ahora estaríamos escuchando el audio de este micrófono. Está puesto al mínimo. Lo que voy a hacer es ir subiendo el volumen y voy a dejarlo más o menos en la mitad. Vamos a activar el retorno para poder autoescucharnos. Y no, es tremendo. O sea, es un viaje de ida. El escucharse cuando uno está hablando es una locura. No sé si llegan a captar el sonido de cuando lo estoy tocando el micrófono. Bueno, sí, es muy potente. Se siente muy, muy fuerte el sonido de este micrófono. Voy a subir un poquito más el volumen para ver cómo es que suena. Creo que para hacer podcast o para transmitir sin música este micrófono es bárbaro. Me escucho incluso hasta cuando pronuncio. Es una cosa de locos. Estoy hablando muy cerca también del micrófono. Lo voy a alejar un poquito y voy a poner el volumen al máximo. Ahí estaríamos escuchando el volumen al máximo del micrófono. Nunca es recomendable igual tener esto puesto al máximo de volumen. Pero creo que... Si... No sé si lo llegan a escuchar. Se escucha. Es bárbaro. Escucha. Creo que para hacer ASMR este tipo de micrófonos va excelente. Y también como para poder hacer streaming. Creo que es una de las posibilidades más, más lindas que nos podría llegar a dar este micrófono. Lo que les decía anteriormente es que con este botón, por ejemplo, esto funciona de frente. Así. Si yo, por ejemplo, muteo... Si volvemos a activar, ahora sí estarían escuchando el sonido del micrófono abierto. Bueno, parientes, hasta acá más o menos el video. ¿Cómo la ves? Yo creo que está de un 10 para un 11. Parientes, creo que es una excelente marca y una excelente propuesta. La que nos da Fifine, que es la empresa que patrocina este video. Quería dejar bien en claro que la review que estoy haciendo está siempre hecha desde el punto de vista honesto. Si yo considerase que esto no es un producto de calidad, realmente ni siquiera lo haría. Pero considero que toda la gente que está buscando la oportunidad de dar un salto en su canal de YouTube o también de ofrecer una buena calidad a la gente que lo sigue, esta marca nos da esa posibilidad. Y además, que como te digo, banco fuerte lo que hacen porque apoyan muchísimo a los creadores de contenido, tanto como yo, como también podés ser vos. Les pido que por favor se metan a la página, vean el producto que más les gusta dentro de su web y lo pongan acá abajo de este video en los comentarios para yo poder pedírselo a la marca y darles la oportunidad que me dieron ellos de compartirles un producto para poder subir un nivel en su setup o en su escritorio donde ustedes decidirán qué hacen si juegan al League of Legends, al Fortnite o simplemente quieren grabar videos en YouTube. Los invito a suscribirse a mi canal, soy Facundo Moroz. Acá abajo tienen la manera de ver todos los detalles de todo lo que este micrófono tiene, de que vean la marca, de que tengan mi Instagram y que también puedan seguirme en mis redes sociales. Arroba Facundo Moroz es mi Instagram que lo pongo de uno de estos dos lugares, de cualquiera de ellos dos. También pueden seguir a Fifine Microphone que es la cuenta oficial de ellos en Instagram. Este tipo de cosas son productos que uno compra una sola vez y los puede tener para toda la vida si es que los cuida. Los invito también a prestar atención a los otros videos que tengo de contenido en mi canal que hay un montón de información para la gente que quiera incursionar en esto de YouTube y en el streaming. Nos vemos en un próximo video, ojalá lo hayan disfrutado tanto como yo. Pendiente porque después voy a subir el video de la webcam que la tengo ahí esperando a que salga el contenido nuevo. Nos vemos en un próximo video. Gente, los quiero mucho. Chau.